Muy buenas tardes mis amigos, nos encontramos aquí al ingreso de más conocido como cañón, vemos aquí pues un desliz prácticamente de la carretera, un estado bastante crítico para el transporte que ya viene operando ya los días de hoy. Bueno estamos observando un gran caída de piedra, eso tiene que, como urgencia, tiene que ser vemos ahí la gente trabajando para que pueda pasar el medio de transporte, ¿no? Bueno, ahí está la gente, la señora que viene de Lima, preocupada por esta situación y como también tenemos la presencia aquí del prefecto de Camatampo. Buenas tardes, señor Aleman, ¿cómo está? ¿Qué tal? Vemos la situación que está un poco, más que un poco, bastante peligroso. Cuéntanos quizás a qué se debe la visita. Bueno, realmente yo ya estoy 15 días reincorporado a mis labores como su prefecto de la provincia después de mi descanso médico. No estoy viendo vía óptimo, pero ya estoy empezando a cumplir mis funciones y el día de hoy, de manera especial, no frente a tanta queja que ha habido de la interrupción de la carretera, me han mandado un memorándum del Ministerio Interior que venga a aserciorarme para poder hacer la crítica respectiva y en verdad en qué condiciones estar. Como ustedes saben, esta carretera ha sido gestionada por el Estado del Ministerio de Transporte con Obraínza, la empresa Obraínza. Y lamentablemente la empresa Obraínza no ha terminado, ya terminó su contrato, perdón, y se ha retirado. Y sin embargo, imagínense cómo ha dejado la carretera, como estamos apreciando, y que en estos momentos se está trabajando, agradeciendo a la empresa Andía que está tratando de cumplir con traer a los pasajeros, hacer este trabajo, y realmente incomoda. La subprefectura no tiene presupuesto, no tiene maquinaria. Acá la responsable es la municipalidad. Y esto está desde el mes de marzo, cuando esto estaba más corto, más chico. Pero sin embargo, a la fecha no hay voluntad de querer solucionar el problema. Entonces, por eso que estoy viniendo a supervisar, he venido al día de hoy, y también mañana voy a ver cómo va a estar el asilamiento en el cementerio, para ver si la gente va a tomar o no van a asistir, porque ha sacado un documento diciendo que se prohíbe el ingreso al cementerio. Pero el cementerio tiene una puerta, y sin embargo, todo es abierto, ¿no? Vamos a ver, ojalá que se acorde. Bueno, a la voluntad del señor estamos tratando de llegar a Cajatambo, pero yo sí, hago responsable al señor alcalde, porque en esta situación debería él asumir esta responsabilidad. Claro, claro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.